En el año 2010 fundé Actuable, una plataforma para que cualquier persona pudiera iniciar una petición, como la de las bombas de racimo, y ganar. La cuestión es que aquella plataforma se convirtió en el emprendimiento tecnológico de mayor crecimiento en la historia de nuestro país hasta su momento. Llegamos en poco menos de un año a 800.000 usuarios, pero es que se convirtió en la de más rápido crecimiento porque en tan solo 18 meses alcanzamos 2 millones de usuarios. Eso llamó la atención de Change.org, que era una plataforma similar que existía en Estados Unidos, la cual nos hizo darnos cuenta de que en realidad no solamente éramos el emprendimiento tecnológico de más rápido crecimiento en España, sino que éramos la plataforma de nuestro tipo que más había crecido en la historia, en cualquier país, por encima del propio Change.org y de cualquier otra plataforma similar. Así que decidimos un día sentarnos juntos, Ben Ratley, el fundador de Change.org, y yo a hablar y decidimos crear juntos la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Y la cuestión es que también a partir de ese momento me di cuenta que quizás mi talento no solamente era el de saber construir una visión y poner las herramientas y los medios para provocar ese cambio, sino el de inspirar a los demás y mostrarles cómo provocar esos cambios. Y la realidad es que en España hemos tenido bastante éxito. Generalmente, cuando hablo o cuando hablo en espacios más sociales, de activismo, siempre recurro a comentar que en España, como sabemos, es un país donde apenas nos movemos, no salimos a la calle para luchar por lo que creemos, no tenemos el impacto que deberíamos tener. Y la gente generalmente, cuando digo esto, asiente. Y lo que digo a continuación es que no hay nada más alejado de la realidad, que con los datos en la mano, el que los españoles nos mueven es pura y llanamente mentira. ¿Por qué lo digo? Porque si hay un país en el que la gente más se moviliza es España. En ningún país en todo el mundo tenemos un 26% de los usuarios de Internet iniciando y firmando peticiones todos los días, como tenemos en Change.org. Un 26% de los usuarios de Internet en España significa que una de cada cuatro personas en Internet en España forma parte de Change.org y está ayudando a provocar esos cambios. Es decir, tenemos a la sociedad más movilizada de todo el mundo. Pero es que para más INRI, no solamente tenemos España, es el país que más se moviliza, sino que es el país, los españoles y las españolas son las personas en todo el mundo que más impacto tienen, son los más efectivos a la hora de movilizarse. ¿Por qué? Porque también, con los datos en la mano, de los 9 millones de usuarios que tenemos en España, tenemos ya calculado que son 4 millones y medio de personas las que han conseguido victorias con sus campañas, las que han conseguido transformaciones. Es decir, hay 4 millones y medio de personas en España que no es que crean que se puedan cambiar las cosas, es que saben que se pueden cambiar las cosas porque lo han experimentado por sí mismas. La cuestión es que, bueno, cuando me visteis el premio del talento, me preguntabais, bueno, pues, ¿qué es el talento? Y contesté a una entrevista, me preguntaban, bueno, ¿cómo lo desarrollaba en mi equipo? Y como emprendedor, pues, tuve que cambiar la pregunta, ¿no? Me tenía que salir de ahí. Y en realidad, el premio, el propio premio, me llevó a una reflexión sobre cómo utilizamos el talento o cómo deberíamos estar utilizando el talento. Y como cualquier emprendedor, pues, me da por pensar a lo grande, que es uno de mis defectos, y pensaba no solamente cómo utilizamos el talento, a lo mejor, en Change.org o en la sociedad, sino cómo deberíamos utilizar el talento o cómo deberíamos trabajar el talento en España. Y eso me llevó a la reflexión que me gustaría compartir hoy aquí. Y es una reflexión basada, en primer lugar, en situar el talento en el centro del progreso económico de España. En primer lugar, potenciando el talento. En segundo lugar, recuperando el talento. Y en tercer lugar, atrayendo el talento. Me voy a centrar en el primero, en potenciar el talento. Tenemos una serie de sistemas educativos, como la EGB, como la LOXE, algunos que hemos pasado por la EGB y la LOXE, o la LOE, o la futura LONCE, y al final la acabamos aplicando, que no son más que las siglas de nuestro fracaso. Porque lo que es una realidad, aparte de opiniones, o de visiones, o experiencias que uno haya vivido, la realidad es que año tras año los informes nos suspenden. La cuestión es, bueno, ¿qué hacemos? Yo no tengo la solución concreta a qué es lo que deberíamos hacer en educación, pero sí que estoy empezando a entrar en contacto con experiencias que aportan algo de luz y que pueden mostrar hacia dónde deberíamos ir. Y de hecho me gustaría también compartir una experiencia maravillosa que está ocurriendo aquí en Madrid y en la que he tenido también la suerte de participar. Mirad, aquí en Madrid, a tan solo unos kilómetros en el centro de Madrid, se está impartiendo un grado que se llama LANE, en el que realmente están enseñando a los jóvenes a convertirse en administradores y en directores de empresas. ¿En qué consiste? Pues mirad, en el primer día de curso se reúnen los más o menos 15, 20 alumnos que tiene este grado y lo primero que les dicen es que tienen que ir los 20 al registro mercantil a crear su primera empresa. Repito, 20 chavales tienen que crear una empresa. Si generalmente ya tienes unos disgustos tremendos en tu empresa cuando tienes un socio o dos socios, imaginaos lo que debe ser gestionar una empresa con 20 socios, con 20 personas. Esos 20 alumnos tienen que mantener esa empresa durante los cuatro años que dura su carrera y aparte la tienen que poner a funcionar y tienen que tener éxito porque tienen que conseguir ganar dinero mediante los productos y servicios que vendan porque tienen que pagar sus propios viajes y su propia manutención para tres viajes que van a hacer a Shanghai, otro tienen que ir a Suecia y otro tienen que ir a San Francisco para aprender de otros emprendedores y empresarios que están desarrollando sus proyectos. Cuando he ido a hablar allí y he ido a compartir mis conocimientos, los dramas son tremendos. O sea, de no saber cómo tratar a sus compañeros, de cómo hacer que el que quiere trabajar menos trabaje. Al fin y al cabo, esos chavales realmente están aprendiendo a desplegar su talento. También estudian algunas asignaturas, pero esos chavales van a salir con 24, 25 años con cosas que un empresario o que un manager o que un emprendedor no ha aprendido a lo mejor a los 35 o ni siquiera a los 45 o quizás jamás en su vida. Habrán aprendido a trabajar con los demás, a enfrentarse a los problemas, a saber que tienen herramientas para provocar los cambios que quieren ver y al final en ser líderes de su propio destino. Y creo que la educación que merece este país es una educación que le dé a los niños, a las niñas, a los jóvenes, las herramientas necesarias para enfrentarse a su futuro. Necesitamos una educación que se base en descubrir, en experimentar, en equivocarse, en trabajar en equipo para encontrar soluciones a esas cosas que no somos capaces de resolver por nosotros mismos. En definitiva, a tener herramientas para transformar el mundo y para que esos jóvenes o esos niños se conviertan en los garantes de nuestra prosperidad económica y social en el futuro. También soy muy aficionado a la política y me encanta esa serie, no solamente House of Cards, sino también El ala Oeste, que fue la predecesora. Y había un personaje que se llama Sam Sibborn. Y Sam Sibborn dice que la educación es lo único que importa. Las transformaciones en la educación no pueden ser graduales. Llegan momentos en los que tenemos que realizar transformaciones radicales. Los colegios, las universidades, tienen que ser palacios. Tremendamente caras para el Estado y absolutamente gratuitas para la gente. Como en realidad lo es ya la defensa y no nos llama la atención. Como Sam Sibborn, en la propia serie, como él mismo reconoce, yo tampoco tengo esas soluciones. Pero tengo claro que es necesario establecer una nueva visión con una nueva visión de lo que tienen que aprender nuestros jóvenes y nuestros niños para asegurar nuestra prosperidad económica y social en el futuro. Y también tengo claro, como una gran parte de mi generación, de que esos cambios no pueden esperar más. Porque todas las cosas que parecen que tenemos garantizadas ahora mismo, como la educación, la sanidad o las pensiones, no está escrito en ninguna parte que lo vayamos a disfrutar nosotros en el futuro. Y también queremos poder disfrutar de ello. Y para ello tenemos que invertir, en primer lugar, en educación. Necesitamos recuperar el talento que hemos perdido en los últimos años. Y para ello me gustaría hablar de ciencia, que es el principal terreno donde hemos perdido talento en los últimos años. Recientemente tuvimos por aquí a Daniel Zagman, que es el director del Instituto Weisman de Israel. Y él mismo decía que parece mentira que haya que hablar constantemente de la importancia de la ciencia, porque si miramos cuáles han sido los grandes avances de la sociedad en los últimos siglos, veremos que todos y cada uno de ellos han estado relacionados con la ciencia. El propio Internet, los móviles, las redes sociales, change.org, tienen que ver con descubrimientos científicos de nuevos materiales, con aplicaciones electrónicas o con el desarrollo informático. Y aunque las aplicaciones tecnológicas de la ciencia pueden tardar unos años en materializarse y en impactar en la sociedad y en el progreso de la sociedad, lo que está claro es que existe una correlación directa entre la investigación científica y el avance tecnológico. Y en cualquier caso, eso no viene de la nada, sino que viene del durísimo esfuerzo de muchos científicos durante muchísimos años en sus laboratorios o en sus departamentos de investigación. La cuestión es que esto no es solamente la opinión de Zagman, sino que también en el año 2010 la Royal Society, una de las sociedades científicas más importantes del mundo, publicó en el año 2010 un informe demoledor en el que probaba que la ciencia es el motor económico de todas las naciones que progresan. Eso nos lleva a que tenemos que tener claro que si queremos avanzar tenemos que poner la ciencia en el corazón de nuestra economía y de nuestro progreso para el futuro. ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues en esto vosotros sabéis mucho más que yo porque habéis escrito ríos de tinta, ¿no? Pero recuperando algunos datos, según el Instituto Nacional de Estadística, desde el año 2010 hemos perdido a más de 11.000 científicos, 11.000 personas que se han ido a trabajar fuera a desarrollar sus carreras. Y si eso lo ponemos en el marco de lo que acabo de contar, cada uno de esos 11.000 científicos que se marcha es una renuncia a nuestra propia prosperidad. La cuestión es que también podemos pensar erróneamente que cuando vuelvan las vacas gordas estos científicos volverán porque generalmente querrán estar en España. Y yo no estoy tan seguro porque existen ya estudios, como el estudio de Innovacef, que dice que de los científicos que se han marchado fuera, el 86% tiene muy buenas perspectivas de poder desarrollar una carrera profesional fuera. Con lo cual, sus incentivos para volver a España probablemente sean bajos. Pero lo que es peor, de aquellos científicos que se han quedado en España, los que podrían ayudarnos a resurgir, solamente el 33% comparte esa visión. Es decir, solamente el 33% cree que tiene posibilidades de desarrollar una carrera profesional en España. Con lo cual, la probabilidad de que se marchen en algún momento también es altísima. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el talento está, porque lo están reclutando ahí fuera. Lo que no está a la altura es el compromiso político para realmente invertir en estos científicos, para comprometernos con ellos. ¿Y cómo se demuestra el compromiso? Bueno, pues aquí sí que no hay cuestiones revolucionarias. Lo revolucionario sería ese compromiso. Aquí lo que hay que hacer es invertir. No hay otra. La financiación de la ciencia es nuestra gran tarea pendiente. Si miramos también los números, de nuevo, conforme al Instituto Nacional de Estadística, en el año 2006 estábamos invirtiendo 13.000 millones de euros en ciencia. ¿Cuánto estábamos invirtiendo muchos años después, en el año 2013, en ciencia? La misma cantidad, 13.000 millones de euros. ¿Y cómo ponemos eso en contexto? Eso es mucho, es poco. ¿Cómo estamos conforme al resto de países? Bueno, también lo sabéis perfectamente. En España estamos invirtiendo un 1,24% del PIB, lo cual contrasta con las naciones de nuestro entorno que más están invirtiendo, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia, que están alrededor o por encima del 3%. Si queremos hacer de la ciencia una prioridad nacional, tenemos que acercarnos a esos números, o por lo menos situarnos en la media de la Unión Europea, que es el 2%. Nuestro compromiso con la ciencia tiene que ser serio y no puede pasar lo que ha ocurrido estos años, que hemos visto estos recortes. Parece también, cuando hablamos de recortes, cuando pienso en recortes, pienso en aquellas manifestaciones donde algunos médicos o científicos iban con unas tijeras de cartón gigantes, entonces cuando uno piensa en unas tijeras, enseguida, por lo menos yo, pienso en un papel, entonces tú recortas un papel, y aunque el papel sea más pequeño, pero sigues teniendo un papel, y al final puedes hacer algo con ese papel. En la ciencia eso no es así. Cuando la ciencia se recorta, desaparece. Cuando se recorta el presupuesto científico y los científicos no pueden comer, se marchan. Y de hecho, hubo un investigador que lo explicó de una manera que a mí me pareció magistral, que es el director del Instituto de Paleontología de Cataluña, que utilizó la parábola del payés pobre, que daba cada vez de comer un poco menos a su burro, y que al final el payés decía, cuyons, ahora que lo tenía acostumbrado a no comer, va y el burro se me muere. Bueno, pues eso es lo que está pasando en España. Nuestros científicos no se van a morir, pero ante la imposibilidad de poder comer de aquello que les apasiona, se van a marchar fuera o se van a dedicar a hacer otras cosas. De hecho, tengo un amigo científico que estaba trabajando en un centro importantísimo y que como solamente podía cobrar 800 euros, al final se ha puesto a repartir flyers para discotecas. Ese es el drama de nuestra ciencia y algo que tenemos que cambiar absolutamente, porque solamente si invertimos en ciencia, al cabo de unos años veremos cómo esa ciencia, la básica, la que busca investigar por investigar, o la aplicada, la que busca desarrollar tecnología, al final acabará de una manera o de otra acabando en que España desarrolle la tecnología que necesitemos para situarnos a la cabeza de los países que tienen un sistema económico que le hace prosperar. Y ahí es donde creo que a todos nos gustaría ver a España. Potenciar el talento, recuperar el talento y atraer el talento. El tercer elemento en el que me puse a pensar. Y cuando pienso en atraer el talento, aquí sí que pienso en emprendedores, en un entorno con el que me relaciono con muchas personas que están sufriendo lo que pasa en España. Y cuando hablamos de atraer talento, lo primero que tenemos que hacer es poder atraer el talento extranjero. En España tenemos un grandísimo talento emprendedor, tenemos grandes gente con grandes ideas y con gran capacidad para transformar las cosas. Pero lo primero que os va a decir cualquier director de una empresa tecnológica que está empezando es que necesita a los mejores para trabajar con ellos. Y ahí hay algo que en España podríamos hacer y que no estamos haciendo. En Estados Unidos, cuando tú creas una empresa, generalmente no tienes dinero porque de verdad estás empezando a trabajar en el salón de tu casa o en tu garaje. Eso es una realidad. Y lo que necesitas es poder llamar a un tío que está trabajando en Facebook o en Twitter y decirle, mira, tengo esta gran idea, tengo la capacidad para desarrollarla, pero no te puedo pagar. Y a cambio, lo que sí que te voy a dar va a ser unas opciones sobre acciones, unas stock options, para que cuando esto sea un bombazo, tú puedas vender estas acciones y cobrar aquello por lo que no has cobrado hasta ahora y que puedas tener un retorno de la apuesta que tú has hecho durante todos estos años por esta idea y por este proyecto. En España existen las stock options. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos tributan como si fuera una inversión alrededor del 20% y en España tributan al 47%. Por lo tanto, cuando yo creo actuable o cuando en el futuro decida crear otra empresa tecnológica radicada en España, cuando yo le diga a un tío de Twitter, de Facebook o de Instagram o de cualquier otra empresa, por favor, deja lo que estás haciendo y vente a España a crear esta idea conmigo porque quiero competir a nivel global, porque hoy en día solamente se puede competir a nivel global cuando hablas, por ejemplo, de Internet, lo va a tener claro. Se va a ir a una empresa de Estados Unidos, no va a venir a trabajar España. Necesitamos a los mejores aquí y necesitamos reformar las stock options en España para que podamos competir en el tablero internacional. Y es más, necesitamos hacerlo por una segunda cuestión, por la inversión. Queremos atraer a los mayores capitales para que puedan trabajar con esos equipos. ¿Cómo voy a conseguir que un gran inversor internacional o que un inversor en España invierta en mí antes que en una empresa americana? Porque la empresa americana ha conseguido reunir al mejor equipo y yo me tengo que conformar con lo que tengo. Necesitamos también las stock options para que la inversión pueda atraer a España. Y de hecho también necesitamos revisar cómo tratamos a los inversores en España. Mirad, cuando una persona que tiene dinero en España decide invertir en tejido productivo, en empresas en España, en startups en España, generalmente no lo hace en una. O sea, no se lo juega todo a una. Lo que hace es buscar 10 o 20 empresas, pongamos que son 10, invierte cantidades pequeñas o grandes en cada una de ellas sabiendo que en 9 va a perder su dinero, pero que una de ellas va a triunfar y que va a permitir que gane algo. Bien, ¿qué ocurre con un inversor que hace lo mismo pero que no lo hace en economía productiva? Cuando lo hace en fondos de inversión y a lo mejor está invirtiendo en derivados. Según la legislación española, cuando tú inviertes en 10 fondos y con 9 pierdes y en 1 ganas, a Hacienda le pagas por lo que realmente ganas. Es decir, coges lo que has ganado y le das cuenta de lo que has perdido en los demás. La gente en España que invierte en tejido productivo, la gente que invierte en startups o en emprendimientos, no puede deducir de las ganancias que tiene lo que ha perdido en otros. Y deberíamos equiparar eso, deberíamos corregirlo para poder atraer el mayor capital a las empresas en España y poder competir a nivel internacional y poder atraer todo ese talento. Y en tercer lugar, otra de las cosas que deberíamos para atraer el talento, y esto es probablemente lo más importante que diga hoy aquí, debemos esforzarnos por atraer el talento de las mujeres. En España, de cada 10 emprendedores, tan solo 3 son mujeres. Imaginaos el tejido productivo y la riqueza que podríamos generar y la prosperidad económica y social que podríamos generar para España si pudiéramos incorporar a esas 4 emprendedoras que nos faltan para que la proporción de emprendedores y emprendedoras representaran a la sociedad. Necesitamos atraer a las mujeres y para eso tenemos que hablar seriamente de esas cosas que parece que estaría bien hacer. Tenemos que empezar a hablar realmente de igualdad. Y para hablar de igualdad tenemos que hablar de conciliación real y de conciliación de los hombres. Porque necesitamos terminar con los roles tradicionales de género que hacen que los hombres al final opten por quedarse trabajando y la mujer sea la que tenga que renunciar. Y tendremos que hablar de permisos de paternidad y maternidad iguales para hombres y mujeres y obligatorios para ambos. Y en esto, en Change.org, hemos conseguido ser punteros. Hemos desarrollado uno de los permisos de paternidad y maternidad más avanzados de todas las empresas tecnológicas en todo el mundo. Hemos establecido un permiso por paternidad y maternidad igual para hombres y mujeres de 18 meses pagados. ¿Eh? Perdón, 18 semanas, perdón. 18 meses sería fantástico. Tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Que Australia está por ahí. Deberíamos llegar a eso. Y que además permite que hombres y mujeres lo puedan coger de manera intercalada con lo cual ayudamos a romper ese rol de género con el cual la mujer se lo toma al principio y seguido y el hombre va cogiendo a su ritmo. Y sobre todo, lo establecemos para cualquier tipo de filiación. Sea una filiación natural, adopción, gestación subrogada o cualquier otro tipo que pudiera existir. Y con eso, hemos conseguido terminar con cualquier tipo de discriminación. Cuando viene una mujer a una entrevista de trabajo en España, no se le puede discriminar porque alguien pueda pensar que esta mujer se va a quedar embarazada. Porque el hombre que viene a la misma entrevista a continuación también va a poder pedir ese permiso. Con lo cual, eliminamos de un plumazo la discriminación en ese terreno. Concluyo ya. Como decía, muchas veces, mostrando los números que tenemos en Change.org en España, que son los mejores que tenemos en el mundo, el mayor número de usuarios, la mayor proporción de victorias, el equipo más efectivo, me preguntan, mis compañeros, mis jefes, cómo lo he conseguido. Y yo ahí, ahí no hay secreto y es de lo que estoy hablando. Se trata de reclutar a los mejores e incluso con los mejores ayudar a desarrollar y a retener su talento. Y cuando me pongo a pensar a lo grande y pienso en mi propio país, que es donde quiero vivir y donde me quiero desarrollar y donde quiero seguir trabajando, aplico lo mismo. Y por eso esa visión centrada en el talento. Una visión centrada en desarrollar el talento, en recuperar el talento y en atraer el talento que podríamos robar de otros países. Deberíamos tener un país que haga de la educación, de la ciencia y del emprendimiento los ejes de su economía, de su progreso económico. Convertir esos tres ejes en los ejes de un nuevo círculo virtuoso que pongan a España en la senda de la prosperidad. Y que hagan de España un país donde exista optimismo por el futuro, que exista un orgullo por lo que somos capaces de aportar al mundo y que estemos seguros de nuestra aportación al tablero internacional. Conseguir colocar a España en el tablero internacional y siendo un faro para el talento. Conseguir que España sea el sitio donde todo el mundo quiera venir a vivir para tener una vida próspera y mejor y que pueda desarrollarse plenamente. Porque está rodeada de talento. En definitiva, hacer de España un paraíso del talento. Muchas gracias.